Hola familia, soy Giovanni Colmenares y desde el 2260 en Battlefield Road desde Mississauga Chrysler se pueden llevar pick-up tracks nuevas, usadas, cualquier tipo de vehículo, cualquier tipo de marca, buen crédito, no crédito o mal crédito, llama al 416-576-9065 o haz tu cita. Pregunta para que tengas una respuesta clave aquí en el 2260 de Mississauga Chrysler. ¡Gracias!